La manifestación del 21 de marzo tiene su origen en el descontento generalizado en las personas que integran los cuerpos policiales. Esto luego de haberse les incluido dentro de la ley marco de empleo público, que sin lugar a dudas viene a precarizar aún más sus condiciones laborales. Se espera una gran participación y es el primer movimiento de muchos que podrían generarse, con la esperanza de que el gobierno de la República atienda por separado al gremio policial, entendiendo que los cuerpos policiales deben contar con una legislación especial, estar cobijados en todos los ámbitos, incluyendo el salarial o la ley general de policía. Ese es el llamado que nosotros le vamos a plantear al gobierno de la República.